Las Ínsulas Prometidas Muy buenas, bienvenidos a otro programa de Las Ínsulas Prometidas. Hoy tenemos con nosotros a Fernanda Trías, autora uruguaya, nacida en 1976, profesora de escritura creativa, traductora. También, digamos, que tiene una obra que cada vez está siendo traducida a más idiomas y recientemente ha publicado Mugre Rosa, que se viene a sumar a otros títulos suyos como La Azotea, La Ciudad Invencible y No Soñarás Flores. Fernanda, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, lo primero que deseaba preguntarte sobre esta magnífica novela es una novela muy corporal, es una novela de cuerpos, pero quizá no en el sentido que solemos entender el cuerpo como elemento de lo cotidiano, como elemento sensual. Es una novela de cuerpos enfermos. Es algo muy curioso, muy perturbador y maravilloso del libro. Me gustaría que comentaras un poco sobre esta novela donde el cuerpo es el recipiente de la enfermedad, como dices, en alguna parte con respecto a un personaje. Exacto, sí. El cuerpo es el recipiente de la enfermedad, pero el cuerpo no es la enfermedad. Esa era un poco la distinción que parece sutil que yo estaba pensando. Sí es cierto que es una novela con mucha corporalidad, más corporalidad que en mis libros anteriores, donde el cuerpo se hace carne y la enfermedad está presente de distintas maneras. Está el ex marido que está infectado por esta epidemia, que está en el hospital. Está, por supuesto, el otro protagonista, que es el niño que tiene este síndrome raro, que está inspirado en el síndrome de Prader-Willi. También hay una nana de ella que murió de cáncer. Y luego está toda la sociedad enferma ante este peligro de que el viento tóxico te roce, te enferme y los síntomas de la descamación de la piel. Yo, entre las muchas cosas que estaba pensando al momento de elaborar esta novela, era el tema de cómo los cuerpos enfermos estamos en un momento muy vitalista, en que nuestra sociedad parece estar haciendo campaña por la salud constantemente, pero no, y por ser atlético y por alimentarse de determinada manera, etcétera, etcétera. Y hay un rechazo a los cuerpos diferentes, no normativos. No solo la gordofobia que se puede observar en Twitter, por ejemplo, sino a pesar de todo el movimiento del body positive y todo esto, al contrario hay una gran gordofobia, pero sino también el rechazo a los cuerpos enfermos y a cuerpos, por ejemplo, discapacitados. Esto de que no nos atrevemos a mirar a los ojos a una persona que está en silla de ruedas o que le falta una pierna y está pidiendo dinero en la calle, por ejemplo, este nerviosismo que genera el cuerpo enfermo. Y, por supuesto, también el tema de los cuerpos envejecidos, como la ancianidad es un cuerpo desagradable que no queremos mirar, al que tampoco le permitimos una sexualidad activa y que preferimos apartar de la vista, porque la juventud más que nunca es el valor por excelencia, etcétera, etcétera. Entonces todo esto era parte de mi reflexión y se materializa de esta manera. En la novela no podía tocar todos los temas porque es imposible, lo enfoco más en este tema del cuerpo enfermo, pero también pensar que una persona justamente no es un cuerpo enfermo, una persona es una persona que tiene una enfermedad, pero cómo hace la protagonista para atravesar ese tabú que a todos nos toca y ir del otro lado del cuerpo enfermo, ir hacia la persona. Hay algo maravilloso en la novela, su prosa es espléndida, pero su trabajo de las imágenes incide un poco en lo que estamos hablando. Hay un momento en que se describe el río y se habla del color rojo que va adquiriendo el río, me imagino que por la salga, eso a mí me recordó al flujo sanguíneo. Hay un momento en que se habla del crepúsculo, pero se habla de una carne que se exprime y cae el jugo sobre las personas. La ciudad también se vuelve cuerpo y se vuelve cuerpo enfermo. Mi duda es, ¿es la ciudad reflejo de lo que están viviendo las personas en ese momento o las personas están reflejando lo que ha vivido la ciudad? O las dos cosas, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, o sea, sin duda hay un diálogo, hay una construcción de que dialogan y son reflejo mutuo, porque además no podemos, yo pensaba, no podemos separar el malestar de la sociedad actual, nos afecta a todos, todo lo que está pasando, por ejemplo, la crisis terrible que estamos atravesando con el medio ambiente, a su vez es reflejo de nuestra propia crisis y cómo nosotros nos relacionamos, porque nosotros nos relacionamos de maneras violentas, ¿sí? Con el otro, con nosotros mismos y evidentemente también con los animales, con los recursos naturales, etcétera, todo es parte de lo mismo. Pensar que podemos, que el capitalismo tardío, obsceno, en el que estamos viviendo, no va a afectar nuestras relaciones afectivas, mientras sí afecta todo lo demás, sería ingenuo. Entonces, sí, digamos, están las dos cosas, ¿no? O sea, hacia adentro, hacia afuera, hacia afuera y hacia adentro. Bueno, hay una pregunta que te han hecho muchísimo y por eso no quise abrir con ella, pero creo que es importante. Tú terminas esta novela en 2019, tengo entendido, y corriges pruebas más o menos en 2020. Es una novela en su momento distópica, futurista, te inventas una cantidad de atmósferas de una ciudad atrapada por una peste y ocurre que cuando aparece la novela hay una pandemia en el mundo, algo que obviamente, por supuesto, tú no podías controlar. Ya había pasado en la literatura latinoamericana, en el 82 aparece una novela llamada Percusión, de José Balsa, donde habla de un virus que se transmite por vía sexual. Y años después ocurre el SIDA. Me llamó la atención esa similitud. Te han preguntado muchas veces sobre esto, por supuesto, pero mi interrogación va en otra vía. Es, ¿cómo has vivido el haber trabajado una novela distópica, con unas atmósferas fantásticas y reales, y de repente ver que la realidad la convierte en una novela realista? Es un caso muy extraño y lo viviste muy pronto. Sí, sí, es muy extraño. Sentí que la realidad alcanzaba la ficción. Y recordé a mi maestro Mario Lebrero, que fue un gran amigo, pero también yo lo veo como un maestro, que me decía, cuidado con lo que escribas, que se puede volver realidad. Y yo dije, ¿acaso habré yo causado la pandemia? Pero sí fue muy impactante. Luego tuvo otras repercusiones, como yo pensar, bueno, ¿cómo va a ser recibido un libro que yo escribí con la intención de generar en el lector un enrarecimiento total? Y finalmente no va a generar ese efecto, sino que va a generar un pequeño enrarecimiento. Sí, pero ¿cómo será? Era algo que ya nunca iba a descubrir. ¿Cómo iba a ser que esta novela saliera en un mundo prepandémico? De todas maneras, creo que fue muy interesante el diálogo, que permitió algo inesperado para mí. Pero abrió otros canales también para pensar la novela y hablar de la novela con otro tipo de lectores. Bueno, hay una figura importantísima en esta novela, es la figura de la maternidad. Hay una madre, la madre de la protagonista, con la cual hay una relación tensa, también muy de cuerpos. Hay un momento en el que ella la quiere alimentar a la fuerza, y es de nuevo la comida. Luego la protagonista tiene una relación que podemos llamar de alguna forma maternal con el chico, que es un chico que no puede parar de comer de nuevo y que hay un momento impactante. No son spoilers, son pequeños detalles para que todos leen la novela, que se está comiendo un pollo crudo. Todo eso está allí, está todo muy bien entretejido. Y ella tiene una relación que podríamos asimilar como algo maternal. A su vez, esa protagonista tenía una suerte de madre sustituta. Es decir, ese vínculo está constantemente cuestionado, pero al mismo tiempo visto con cierta curiosidad, con ternura. Quizás no en el lugar donde socialmente lo ubicaríamos. La relación de ella con esta mujer que la cuida es realmente hermosa. La relación que finalmente tiene ella con el niño, el que cuida, también es muy tierna y entiendo un poco lo que tú me decías. Bueno, se trata de atravesar, de descubrir que hay una persona detrás de un cuerpo enfermo. Bueno, no sé, me interesa mucho. Esta figura de la madre en esta novela, te lo planteaste así, surgió de esa manera natural. Empecé a darme cuenta, o sea, La azotea es la novela del padre, por excelencia. Y el tema de la madre no lo había abordado en mi narrativa especialmente. Yo sabía que era un tema súper complejo, que necesitaba como más madurez para poder pensarlo en toda su complejidad. Porque, digamos, no existe una sola manera. No podemos hablar de maternidad en singular. Entonces, ¿cómo podía explorar el tema? Haciéndolo más complejo, tenía que hacer un caleidoscopio de distintas maneras de maternar, de cuidar. De alguna manera es como un homenaje a las madres sustitutas, a esas madres sin hijos que se encargan de otro, y que construyen ese vínculo por elección. Me parece muy lindo eso del vínculo por elección. Luego está también el tema del vínculo que, como es de sangre, no se puede romper, es inevitable, y hay que tratar de sanarlo, o de encontrar una manera de hacer las paces con ese vínculo complicado que la narradora tiene con la madre. Pero es verdad que en los dos casos hay un tema de la corporalidad. En un momento que me hiciste acordar, hay un momento en que ella abraza a la madre y la madre queda tiesa y como que no sabe, en esa incomodidad de expresar el afecto mediante el cuerpo, no sabe cómo responder y se queda ahí. Mientras que la madre sustituta de ella, de la infancia, era la que la tocaba, era la que la peinaba, ese tipo de afecto que no se transmite con el lenguaje, que no es comunicable, es el que luego ella debe aprender para poder comunicarse con el niño enfermo, porque este síndrome no solo genera esta sensación de hambre constante, sino que también afecta el desarrollo del lenguaje. Por eso es un niño que no se presa bien, que no aprende bien el lenguaje, porque tienen un retraso en el aprendizaje del lenguaje, y ella tiene que encontrar nuevos canales para lograr comunicarse con la persona, con ese ser que está detrás del síndrome. Sí, de hecho hay una parte, ella también está muy atenta a su ex, que está en un pabellón de crónicos, es una suerte de purgatorio, y hay algún momento cuando ella recuerda la relación entre ambos en que da a entender que el lenguaje era la manera de no acercarse, de no tocarse. Hay esa relación cuerpo-lenguaje que está muy bien presentada en la novela. En algún sitio creo haber leído que habías tenido unas imágenes, unos sueños, que habías tomado algunas notas, y que eso en principio no sabías hacia dónde iba, y luego desembocó en la novela. Me gustaría simplemente que me comentaras este caso, y cómo sueles trabajar tus novelas. Sí, mi novela es un proceso muy largo justamente por esto, porque no las planifico, sino que se van gestando, digamos, ya que hablamos de maternidad. Yo tuve, pero hace muchísimos años, entre el año 2000 y el año 2006, unas pesadillas recurrentes que tenían que ver con grandes actos de contaminación, grandes catástrofes de contaminación. No tengo una explicación, o sea, eso yo tendría que analizarlo ya psicoanalíticamente para entender por qué tenía estas pesadillas recurrentes en las que me iba a dormir con miedo a volver a tener el mismo sueño. Y lo tenía, lo tenía, siempre eran variaciones de lo mismo, pero uno fue muy impactante y lo escribí en mi diario de sueños. En aquella época tenía un diario de sueños en el que explotaba una especie de bomba atómica y yo trataba de escapar de la onda expansiva y me sumergía en un río, luego este río aparece en uno de los sueños de la novela donde ella está con su ex marido en ese río, yo me sumergía en un río para esperar que pasara la onda expansiva y luego salía y cuando salía decía, bien, me salvé. Y tenía un momento de alegría y después me miraba, miraba hacia abajo mi cuerpo y veía que tenía toda la piel arrancada del cuerpo y caída en jirones, como si fueran trozos de piel. Evidentemente podemos ver la conexión con el viento rojo que te toca y ya sé que se te caiga la piel. Esos son sueños muy antiguos, pero que nunca lo olvidé. Y evidentemente me rondaba el inconsciente y empezó a partir de ahí a gestarse. Escribí la escena del río donde ella está con Max en el río, que ella siente que un pez la muerde o que algo la muerde por debajo del agua y esa cosa subterránea, invisible, ese peligro, esa amenaza que anda por abajo reptando y que no puede saber qué es. Esas escenas las tenía escritas en una libreta ya en 2013, 2014. Y lentamente estos fragmentos, todo esto fue logrando tener sentido hasta que se organizó en forma novela. Bueno, y ya para cerrar, entiendo que los sueños son importantes en tu vida, en tu creación y que en un momento dado con Mario Lebrero compartías como parte de lo cotidiano la idea de sueños que podían dialogar, sueños tuyos, sueños de él. Parecía algo muy hermoso, ¿no? Y me pregunto si eso no sería también una forma de taller literario que estaban compartiendo ustedes dos. Sí, de alguna manera sí. Siempre los sueños estaban presentes y lo que tal vez es curioso para otras personas, para nosotros era completamente natural, era que hablábamos de los sueños como parte de la realidad, ¿no? Y sí teníamos la costumbre de al despertar, lo primero que hacíamos era escribir los sueños en un mail y nos los mandábamos mutuamente. Y muchas veces aparecíamos en el sueño del otro y entonces teníamos conversaciones que de afuera podían sonar absurdas, pero para nosotros eran completamente reales, donde te metiste en mi sueño y telepáticamente me avisaste de tal cosa, etcétera, ¿no? Por eso también en la novela mugre rosa los sueños tienen una importancia. Primero esta atmósfera onírica que la genera la propia catástrofe, ¿no? La niebla constante, este color rojo que tiene el aire y luego que ella misma tiene sueños lúcidos. Los sueños lúcidos son estos en los que lo estás viendo como si estuvieras despierto, ¿no? Y es como si se despega la mirada del cuerpo. Otra cosa de la que hablaba mucho Lebrero. Lebrero tenía esto y él muchas veces sentía que se separaba del cuerpo y que se veía a sí mismo durmiendo, pero a su vez veía todo lo que estaba pasando, ¿no? Y estos sueños lúcidos que la protagonista tiene se van entremezclando dentro de la realidad concreta de la novela. Bueno, podríamos hablar hasta el infinito. Se me quedarán algunas preguntas que espero tengamos la oportunidad de conversar. Muchísimas gracias, Fernanda. Muchísima suerte con esta novela y los lectores que no pierdan la oportunidad de disfrutar de un excelente libro. Muchas gracias.